hoy hoy es día para calentar buenos días a ver etapa 2 de la cataluña by race estamos aquí en pucharda para afrontar por eso una carrera de unos 45 kilómetros con 1.600 metros de desnivel por ahí andan los números y lo que estaba diciendo david un frío pero como puede ser ayer rodamos a una media de unos 20 grados 18 20 grados está súper bien en manga corta y hoy ha bajado en picado 3 6 grados y espérate porque estamos en la cota baja hay que subir un montón hoy tenemos 15 20 kilómetros de subida para cruzar la frontera en francia y allí bajaremos para volver a subir bajar pero bueno es lo que dije ayer la definición del ciclismo bueno david está indignado está indignado porque he decidido ponernos de los últimos como siempre pongo los últimos porque después de lo de ayer más vale david que la semana que viene tengo que estar en otra más vale salvar las salidas estas son muy nerviosas la gente se codea mucho y nunca mejor dicho porque hay mucho que no se la gente me recuerda sí pero me ha recordado las carreras de los años 90 sí y 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 ¡Gracias! 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 Bien, chicos, una hora. Estamos prácticamente una hora y el kilómetro 16, no llego. 600 metros de nivel acumulado y lo que nos queda aún. Por suerte, la subida no es como la de ayer. Hay estos semidescansillos que, oye, hay que saber aprovecharlos bien. Mirad, así en plan Prado, verdes, más Star Dragon. Bueno, seguimos subiendo. Esto es lo que hay. ¿Para arriba? Venga. Oye, que también hay que hay que grabar, hay que hacer periodistas. No todo es darlo ahí que te grabo, dice. Venga, arriba. He escuchado una cosa. Ay, a ver. Kilómetro 35-40. Kilómetro. Sí. A ver qué tal. Que no todo es ir en bicicleta. Qué bonito que se abra el bosque. Estas cosas me gustan. Con este verde. Eso sí, eh. El frío persiste, eh. Ahora os digo los grados. Que sé que os gusta mucho escuchar datos. A ver, os lo digo ahora. 8 grados. 8 grados. Prácticamente mil metros, eh. Desnivel. En tan solo 22 kilómetros. Ecuador de carrera. Una hora y 40 minutos. Luego, yo creo, que la bajada va a ser intensa. Me refiero en que va a ser cansada de bajar, eh. Se nos va a hacer larga, eh. Como sea muy técnica, veremos, veremos. A ver. Va a reencar. Madre mía. Aquí acabamos andando, eh. No porque sea difícil, eh. Porque veo mucha gente. Oh. Oh, shits. ¡No! ¡Hostia! ¿Qué David? Vale, ahora parece que tenemos el avitoriamiento. Vamos a esperar a David, que la bajada lo hemos dejado atrás, después del tropezón yo creo que hay que ir con cuidado. ¡Buen día! Y ahora voy a subir, 6 kilómetros de subida, así que venga, nos vamos a recoger con la calma y hasta arriba, venga David, ¿cómo llevas esto? Es una castaña, ¿eh? Sí, ¿eh? Bueno. ¿Te ha grabado o no? Creo que sí. ¿Cómo te gusta, eh? Buah, esto me dio una subida, larga no lo siguiente y con un desnivel increíble. Parece que allí ya deslumbro el final, pero llevo aquí a pico para. Soplando y soplando, venga, para arriba. Para abajo. Para abajo ya. Para abajo ya. Bueno, eso puede subir. A ver, números, 3 horas y 15 minutos, 40 kilómetros ya y 1.600 metros ya subidos. Oye, David. Cuatro y para meta, de bajada. Pues venga, va, como sea bajada como antes. Vamos allá. Oye, no es lo mismo bajar cansado, ¿eh? Olé. Vale. Ojito con la bajadita. Es deslizante. Muy deslizante. ¡Ay! ¡Ojo que rayisca! ¡Mull! Vila Joven, donde tenemos la meta cronometrada. ¡Qué ganas eh David! ¡Venga! ¡Meta final aquí! ¡Por fin! ¡Buenas! ¡3.40! ¡Muy bien! ¿Hemos bajado 4 horas? ¡Las 4 horas hemos bajado! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vale! ¡Ahora hablamos! ¡Ya estar! ¡Por fin aquí eh! ¡Ya hemos comido y todo! Y estamos ya prácticamente descansando Sí, sí, pero un poquito de frío eh Sí, 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 sí Bueno va, etapa 2 ya a la saca Vaya tapón eh Pues sí, porque lo cierto es que O sea, es la Berreis y la Berreis es dura, de por sí Tanto las subidas como las bajas Lo que pasa es que esta es de puertos O sea, acumular una subida para luego bajarla O sea, no es de estas Este tipo de etapas Entonces sube-baja, ¿no? No, han sido 24 de subida Y luego muchos de bajada Técnica, con piedras Que como habéis podido ver Las piedras han hecho de las suyas Sí, David, bueno, ya habéis visto, ¿no? Con su permiso Mar, súbelo, súbelo, que me ha molado Lo he hecho a propósito Para que corriáis un poquito No, pero es para reírse Porque te podías haber hecho daño Hay mucha gente que ha caído, ¿eh? Y hay que ir con cuidado Bueno, lo dicho Dos subidas muy bestias, las que hemos visto Bueno, muy bestias no, la primera Muy larga Con pequeños descansillos Lo cual ha ido muy bien La segunda La segunda ha sido... Tú la has subido entera Sí Yo he tenido que poner pie a tierra Sí Por culpa de la caída Que el desviador no me acaba Sí, no me acaba eso Me saltaban los piñones Yo no te he visto Porque esa subida la he hecho Con la cabeza pegada al manillar Así Bueno, íbamos al lado, ¿eh? Iba andando a tu lado, ¿eh? Sí Pero bueno, no sé si lo he grabado Bueno, habréis visto Ya con la cabeza metida A la etapa de mañana Mañana viene la tercera y última etapa Con unos cuarenta y seis kilómetros Y unas tres, dos, tres subidas Por allá Sí, tres, tres subidas Vale, con un desnivel de 1.300 metros Más o menos Así que bueno Hoy toca ya descansar Y mentalizarnos para mañana Con acetamoles también Está el pobre Bueno, ¿qué más? Ya está, ¿no? Hasta aquí el vídeo de hoy Sí, sí Oye, y un 10 a... Como siempre lo digo Voluntarios Avitallamientos Y una cosa Os tengo que decir En la organización de 10 también No solo por lo que te has dicho Sino que además Está todo muy bien marcado Porque yo llevo el tracto, ¿no? Como siempre Yo nunca Y no lo he mirado para nada O sea... No me he perdido en ningún momento No, aparte de la gente que... Está súper bien flechado Sí, sí Y donde hay una posibilidad de camino Se ve perfectamente Que no hay que colarse por ahí Y señales de peligro He visto también Las ambulancias No tendrían que estar Exacto Para ti no te han puesto Alguna en marcha, por desgracia Ah, sí Hemos visto alguna en marcha Pero bueno Pero bueno Es lo que hay Y muy bueno el detalle de señalizar Las ramas bajas Porque claro Tú pasas Pero yo Me doy con ella El señor 2 metros Yo ni me había fijado en eso Claro y digo ¡Ostras! Un detalle Yo con mi 2,20m no veo Claro, yo con mi 2,30m Tú con 2,30m Claro Bueno chicos Va, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Por lo menos que os haya interesado Y si es así Mañana etapa 3 No la perdáis ¿De acuerdo? ¡Venga! Adiós